¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida como cada semana aquí a este espacio de discusión, de reflexión, de los temas que llaman más la atención, han llamado más la atención en la última semana. Sonia, qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, Jaime. Qué gusto volver a estar contigo en este espacio. Bienvenido. Igualmente a mí me da muchísimo gusto. Claro que sí. Y bueno, saludo también con gusto a Jonathan Lomeli. ¿Qué tal? Pues ya listo para platicar de los temas relevantes en la semana, que son bastantes a nivel nacional, sobre todo, y local también. Hay muchos temas como cada martes y vamos a iniciar con uno que sin duda fue la noticia del viernes, casi ya al final de la jornada, cuando ya todo mundo estaba pensando en el fin de semana. Bueno, con este conflicto que se abre a media semana con unas declaraciones del presidente que opina de la situación política de Ecuador. Luego viene la calificación de persona no grata de la representante diplomática de México en Ecuador y la decisión de dar asilo político al vicepresidente ecuatoriano. Bueno, y eso provoca que las autoridades allanen la embajada mexicana allá en Ecuador, violando flagrantemente la convención de Viena. Ese es el primer tema que retomamos a partir de este tuit de Jorge Gómez Naredo, que dice Policías de Ecuador allanaron la embajada de México en Ecuador y golpearon a mexicanos. Esto es prácticamente una invasión y vulnera nuestra soberanía. El gobierno de Ecuador es autoritario, es inadmisible lo que hizo Ecuador y merece condena mundial. Eso es lo que comentó Jorge Gómez Naredo. Sonia, en lo que es a todos luces, pues sí, una violación a convenciones internacionales. Por supuesto, esto no había ocurrido nunca, por lo menos no en la historia reciente. Las embajadas se han convertido justamente en este espacio, es una especie de extensión del territorio de cada una de las naciones basado en acuerdos internacionales. Y bueno, el caso, por ejemplo, que tenemos más claro de cómo significan un límite es el de Julian Assange, ¿no? Ahí lo han respetado, ¿no? Exactamente. Y eso que es la potencia la que lo percibe. Por supuesto, y que el señalamiento, por lo menos que hace Estados Unidos, es muy delicado. Gravísimo. La información que se difundió a través de Wikileaks, que fue un montón de información. Los abusos, los presuntos abusos en Irak. Exactamente. Entonces, me parece que este caso podría servirnos de ejemplo de por qué es tan grave que se haya violado el territorio en donde estaba la embajada mexicana. Además que hay muchos detalles que tienen que ver ya con el propio caso de Jorge Alás, que tiene que ver con que él ya había cumplido con la sentencia que se le había impuesto por los delitos iniciales por los que fue procesado. Y lo segundo que hay es una medida cautelar solamente y la investigación en curso por otro asunto. Entonces, era evidente que este ex vicepresidente temía ser detenido nuevamente después de haber librado este proceso de tantos años. Que al margen del fondo del asunto, que eso sí, por supuesto, es un asunto que le compete únicamente al gobierno de Ecuador. Pues siempre cuando hablamos de los gobiernos de América Latina, en donde el Estado de Derecho no funciona tan claramente. Siempre me parece que se puede dudar de si estaban haciendo lo correcto o no. Y me parece que en México por eso tenía que llevar a cabo un proceso de revisión de si le daba o no el asilo. Entonces, yo creo que lo que hace el gobierno de Ecuador es un precedente terrible y que merece y amerita que organismos internacionales, que se encargan de vigilar el cumplimiento de las relaciones internacionales, de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales, tienen que intervenir. Jonathan, ¿precipitado o no que el gobierno mexicano haya otorgado el asilo político? A ver, yo creo que para poder un poco entender el contexto político en que se da este tema, pues hay que primero conocer la historia de Novoa, que es este presidente ecuatoriano, cómo llega él al poder. Era un juniorzazo. Sí, de hecho, él es dueño de un emporio bananero, que de hecho se hizo muy polémico el tuit ahí del titular de Coneval, que dice Países Bananeros, bueno, él es uno de los grandes emporios bananeros. Recordemos que en Ecuador la banana es como un alimento fundamental. Y bueno, él llega, digo, al margen de, antes me gustaría hacer un paréntesis, creo que esto que mencionan ustedes sobre la inviolabilidad de las embajadas, sí sienta un precedente, se ha dicho mucho ya que ni siquiera el propio Pinochet se atrevió a hacer algo así. Bueno, ahora, lo que también hay que entender de esta intervención es que Novoa es un presidente que llega por medio de un, en la constitución ecuatoriana se llama muerte cruzada, un mecanismo constitucional que se llama muerte cruzada. El anterior presidente se precipita su salida por una crisis política y entonces llega Novoa, con estas circunstancias que menciona y que le generó el principio de la crisis diplomática, cuando Amlo dice, bueno, es que este iba en tercer lugar y terminó ganando. Bueno, también una interpretación, hay unos malabares del presidente en la mañanera. Pero al final lo que hay como contexto político es que Novoa, aparte de ser este junior, este empresario asociado con la derecha, mientras Amlo se identifica y apoya a los correístas que, bueno, están identificados con la izquierda, lo que él quiere es reelegirse. Es decir, él va a terminar su mandato en 2025, es decir, sería un mandato corto. Entonces, aparte, el 21 de abril tiene un referéndum y una consulta popular. Es decir, hay que imaginar un poco el contexto político de Ecuador. Y, bueno, Novoa está desesperado, como en su momento aquí estuvo el presidente, por un golpe mediático políticamente de combate a la corrupción. Y ese, esa figura la encarna Jorge Glass, un viceministro, ex-viceministro, que en realidad ya había purgado, ya había sido sentenciado. Y también creo que ahí vale la pena hacer una breve aclaración. Creo que estuvo como cuatro años en prisión. Estuvo en prisión, sí, sí. Y lo estaban persiguiendo por otros delitos, creo que desvío de fondos o fraude. Pero ahí vale la pena hacer un poco brevemente la aclaración. En redes sociales se mencionaba que no podía el país como México, un país como México, asilar a alguien que tuviera un proceso judicial. Pero en la misma Convención de Viena dice, bueno, a menos que ese país considere que está siendo un perseguido político o son criterios políticos los que están implementándose para perseguir, en este caso, a Jorge Glass, que es lo que defiende y lo que argumenta México. Entonces, me parece que allí el paso o la invasión de la embajada mexicana rompe todos esos presentes. Pero hay que también entender un poco el contexto político de este presidente. Queda atrapado México en esta pugna política de Ecuador. Leía yo también que hay una convención de Venezuela que también le da la razón al gobierno mexicano en el sentido de que tiene una salida o una argumentación para tumbar esta queja del gobierno de Ecuador en el sentido de que está protegiendo a un prófugo de la justicia. O sea, en el boletín del gobierno de Ecuador dice, a ver, tuvimos que ir al consulado porque hubo un exceso de parte del gobierno mexicano de dar asilo a un perseguido por la justicia que ya está con una orden de aprehensión que allá tienen otro nombre en Ecuador. Pero hay una convención de Venezuela que dice que quien da el asilo tiene la facultad de juzgar o de hacer un análisis del proceso legal por el que acusan al que da el asilo. En este caso, pues el gobierno mexicano tenía oportunidad de ver o darse un tiempo, pese a que le dio el asilo, habla a Glass para checar cómo estaba el proceso y si los señalamientos estaban o no acreditados. Claro, el proceso se debía seguir basado en las posibilidades que tienen todos los países de conceder o no un asilo político. Y creo que en este sentido México estaba haciendo de alguna manera lo correcto. Las declaraciones del presidente, que son las que empiezan a detonar el conflicto y que quizás son las que molestan. Pues mucho tacto nunca ha tenido el presidente en temas diplomáticos. Eso, por supuesto. Y más cuando se trata de quienes él considera sus aliados. Bueno, pues hoy el presidente estaba muy enojado y dijo que va a llevar el caso a la Corte Internacional. Vamos a ver qué sucede y vamos a seguir hablando de ese tema. Antes de irnos a la pausa, hay otro tema que hay que señalar, que ha llamado también la atención y que se refleja en este tuit. Es un tema en el Guerrero fuera de control. Ahora son nuevamente los normalistas de Ayotzinapa que irrumpen ayer en el Palacio de Guerrero. Hay quema de vehículos. Hoy se tuvo que blindar el Congreso, se tuvo que blindar la Fiscalía Estatal de Guerrero porque los normalistas están muy indignados porque no ha avanzado la investigación por el asesinato de uno de sus compañeros en un retén ahí en Guerrero hace unas semanas. Jonathan. Sí, que de hecho creo que se cumple el mes ya, el día de mañana. Y pues bueno, aquí la verdad es que ya no podemos distinguir qué es más grave si la crisis de inseguridad o la crisis política en Guerrero. Es una combinación, me parece, que sí amerita un análisis por parte de la Federación y del Legislativo porque está llegando a un punto en donde esta gobernadora, que yo digo que es un accidente de la política, su llegada a ese cargo, Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, me parece que ha mostrado en un Estado de por sí violento, con graves problemas de desigualdad, pero ha demostrado que no puede gobernar ni mantener el orden público en un mínimo piso para que las cosas pudieran ser distintas a lo que estamos viendo en este momento. Y esta crisis de Ayotzinapa, digamos, también le compete y hay que también endirgarle su responsabilidad y su parte al presidente, que no ha resuelto un tema fundamental como es la desaparición de los 43, una de sus promesas como candidato y que no ha logrado concretar como presidente. Bueno, pues ya provocó, Sonia, también una manifestación fuerte ahí en las puertas de Palacio Nacional donde los familiares de Ayotzinapa también quisieron irrumpir. Exacto. Sí, yo creo que, al margen de que tiene razón con respecto a la crisis, en el caso particular de la normal rural Isidro Burgos, tiene que ver con esto, con que estamos ya en la cuenta regresiva del fin de la administración de López Obrador y no logró resolver este asunto que era tan importante y en el que él había asumido compromisos. Entonces, sigue el tema de la protección a los militares por encima de la necesidad de encontrar la verdad en el caso de Ayotzinapa y, bueno, es obvio que se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Así es, bueno, pues ya no está el principal, a quien se encargó desde principios de sexenio al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que, bueno, pues dejó la investigación ahí a medias en cuanto se tensionaron las cosas con los mandos militares ahí dentro del gabinete y, bueno, pues esa que fue una bandera de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador quedará como, pues, una investigación, un caso de impartición de justicia sin cumplir, que sigue teniendo, pues, y provocando otros enfrentamientos, abriendo otros frentes como pasó hace un mes allá en Guerrero y por lo cual se hicieron, pues, estas manifestaciones que terminaron ahí violentamente en el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, quédese con nosotros. Los tres candidatos a la presidencia de México se han enfrentado este domingo en el primer debate de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez han presentado sus propuestas sobre salud, educación, transparencia, combate a la corrupción, mujeres y discriminación. A lo largo de dos horas, los candidatos han contestado las preguntas de los moderadores, han intercambiado ataques y han contrastado los dichos de unos y otros. Pero, ¿quién ha ganado el debate? Así es, el domingo pasado se registró este primero de tres debates entre quienes son candidatos a la presidencia de la República. Hay muchas reacciones a lo largo de los días posteriores. Quizá lo que más ha estado sobre la mesa es el formato, muchos cuestionamientos hacia el mismo, porque la forma en que se distribuyó el tiempo y el esquema de preguntas recabadas desde los ciudadanos, pues, para muchos impidió que se pudiera hablar de fondo de cada una de las propuestas de los candidatos, que además, pues, en lugar de aprovechar el tiempo, lo que hicieron fue descalificarse estas acusaciones que normalmente vemos en los debates y, bueno, un debate prácticamente centrado en las dos candidatas. El candidato Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano fue, pues, casi ignorado por las dos. Jaime, ¿qué te pareció este primer debate? Totalmente, como lo menciona Sonia, superficial y errático, ¿no? Fueron como lo que marcó lo que fue el onceavo debate presidencial en lo que va de la historia política reciente del país. Estos debates que empiezan en la campaña del 2000, donde se da la primera alternancia política cuando Vicente Fox, el panista, le gana a Francisco Labastida, el candidato del PRI, por primera vez en la historia. Creo que de ese debate a este, pues, este quedaría como uno de los más tediosos, de los más fragmentados, y eso hizo, a ver, pudo haber sido un fin noble de abrir el debate a la participación ciudadana, a todo el trabajo que hizo Signal Lab del ITESO de convocar a la participación ciudadana, recibir... 24 mil. 24 mil, 24 mil preguntas de toda la gente, de todo el país, luego, hacer un... filtrarlas, darle 108 preguntas a los moderadores, y digo, creo que en el intento no lo aplicaron bien el INE y los partidos políticos, se perdió la oportunidad de gestionar, procesar bien todas esas preguntas, que hay que decirlo, hoy el presidente se queja de las preguntas que le hacen a los candidatos, porque las preguntas, la verdad, estaban muy bien elaboradas. Creo yo que la falla está en querer haber querido darle salida a tantas preguntas, no sé si hubo mano negra para beneficiar a alguien, pero creo que pues eso permitió que todos los embates que lanzaba Sochi, la candidata oficial pues nada más los ignorara o los contestara levemente y le cambiaran de tema y no se permitiera ahondar tanto en propuestas como en los contrastes o en los reclamos de algún pasado impresentable de los y las candidatas. Claro, fíjate que yo haría dos observaciones del debate, una sobre la forma y antes uno sobre más o menos el desempeño de las candidatas. Hay una metáfora que me gustó que leí o escuché por allí, que decía que si hubiera sido un partido de fútbol Xochitl tiró balones al arco todo el tiempo pero salían como a metros de distancia y Sheybaum lo único que hacía era observar con mucha tranquilidad que el balón no iba ni siquiera cerca de su portería y creo que eso resume en gran medida el intento frustrado de Xochitl y lo bien parada que sale Sheybaum del debate. Sin hacer mucho esfuerzo como dices, no tuvo que parar. Yo me imagino el portero cuando le tira y ve que el balón va completamente lejos en realidad ese era su gesto de alguien que no se inmuta que no se tirara que ni siquiera hace un esfuerzo así por ah mira o que se asusta porque va cerca no, en realidad eso fue lo que pasó y sobre el formato creo que aparte de la falla técnica que me parece imperdonable de que no funcionó el reloj la empresa entiendo encargada de la producción estaban ahí discutiendo si los iban a remover o no si había tiempo si mejor se iban con el sistema de radio y televisión nacional pero bueno yo creo que eso que dices Jaime es muy importante la crítica a abrir a los ciudadanos la posibilidad de que participen me parece que el error consiste en que sea el eje fundamental de todo el ejercicio creo que son un buen complemento y podrían estar las preguntas de los ciudadanos pero creo que eso no sustituye un buen ejercicio estructurado con moderadores activos que estén participando y incentivando el debate y sin complejizar tanto el mecanismo porque acá era a ver una pregunta para los tres un minuto para que la contesten y luego vamos a una bolsa de cinco minutos y tengo aquí varias preguntas pero esos cinco minutos no se bordan sobre un tema sino que se fragmentiza la respuesta porque en esos cinco minutos tienen que responder como 20 preguntas distintas cada uno o las que querían eso anula el debate claro a mí fíjate que a mí el tema de que se haya dado voz a los ciudadanos no me parece tan malo no me parece bien me parece que llevar los temas que a la gente le inquietan a cuestionarle a los candidatos yo creo que más bien hay que repartir también la responsabilidad en los candidatos porque hubo las preguntas que no querían contestar simplemente las ignoraban y yo sentí que a pesar de que los moderadores sobre todo en el caso de Denis había el intento de volverlos a encarrilar también había cierto temor de intervenir demasiado por los cuestionamientos que normalmente hay hacia los moderadores y que ya los hizo el presidente cuando me parece que el papel que hicieron fue bastante a mí me hubiera gustado verlos más activos y exigirle a los candidatos que respondieran las preguntas que les estaban haciendo oye y ahora y esto que dices del presidente que se quejó lo escuché es que solamente hablaron de las cosas que o sea nada les gusta oye que se imaginaba el presidente que había que debatir sobre lo bien que va el país o sea o que temas les imaginaba el presidente que se pueden abordar en un debate creo que el presidente haya quedado mucho mejor si se queda con lo de ayer que le preguntaron desde el lunes y que dijo requete bien estuvo muy bien el debate pero hoy no se pegó con el tema de Ecuador se enojó y dijo a ver en las preguntas y la narrativa del debate fue el debate en la narrativa de Televisa de TV Azteca del Universal de no sé qué otro medio otro medio pero eran las preguntas de los ciudadanos y ahí también le echó como un reclamo al ITESO a Sinalaf pero yo oía las preguntas y eran unas preguntas muy pertinentes donde se les preguntaba de oye los resultados de Coneval en salud dicen que se han perdido hay 50 millones de mexicanos que perdieron el acceso a la salud por la desaparición del Seguro Popular porque no funcionó bien el Insabi y apenas se está echando a andar IMSS Bienestar bueno eso es una realidad que por lo visto el presidente le enojó y que además me parece que fue la única pregunta que respondió bien Sheinbaum con los datos de sí que dijo bueno y también pues se llevó al Insabi porque dijo bueno es que el Insabi nunca fue un modelo de salud fue como una cosa administrativa sí que creo que es decir reducir el margen y la cantidad de preguntas me parece que hubiera permitido a ver unas cuantas preguntas de los ciudadanos y sobre eso abordar las temáticas y contrastarlas y me parece que fue demasiado ahora hay que ver si la lección es aprendida porque en el próximo debate va a ser algo similar con participación por video con video de los ciudadanos a ver si no hay de nuevo este tipo de tropiezos espero que en lo técnico ya no haya problemas el reto es ese porque ya están definidos los formatos de los debates dijeron bueno ya no va a ser con preguntas de los ciudadanos bueno ahora es con preguntas en video y luego que va a ir un frente a frente en el tercero digo yo creo que si tendrían que revisar esos nuevos formatos a partir de la experiencia del domingo donde yo creo que el reloj pues eso fue como ahí el instrumento que ha llevado todas las críticas pero creo que pues el reloj es lo de menos no se importa porque es el tiempo que tiene cada candidato una vez falló no se lo pusieron a Maines en la primera intervención y luego le regalaron ahí segundos a Xochitl a lo que me refiero es que hubo cosas de formato mucho más graves que las fallas del reloj sí claro bueno y continuamos es todo ya sobre este tema continuamos más vamos al resbalón si les parece este caso de la ministra del interior de Ecuador Mónica Palencia pues que resulta que es mexicana tenemos este tweet de Julio Astillero que dice mexicana ordenó el asalto la ministra de Ecuador que coordinó el ingreso violento a la embajada nació en Durango según una nota de Nancy Gaspar Reséndiz en el portal de Sin Embargo pues pues vaya caso no lo primero que habrá que revisar es si pues no se nacionalizó ecuatoriana y no sé cuánto tiempo lleva ahí yo leí que llevaba o sea nació en Durango pero ya llevaba creo que 40 años viviendo en Ecuador y creo que el proceso de naturalizarse ecuatoriana no es o sea es reciente pues no tampoco fue digo no fue desde hace mucho tiempo entonces pues bueno ahí está una especie de malinche el proceso de naturalización de esta funcionaria se da cuando llega Novoa entonces bueno pues sí ahí creo que ya la nacionalidad y y el tema mexicano pues como que ya se diluyeron claro no pero además me parece que yo he escuchado a varios ecuatorianos incluso a periodistas ecuatorianos defendiendo la intervención pero con Naínco de verdad o sea si sienten que México está protegiendo al gran delincuente de ese país me parece que pues justamente como ocurre en México la polarización que hay en torno a los actores políticos está igual de fuerte y entonces quienes están del lado del gobierno actual ven con buenos ojos lo que ocurrió ¿no? Exactamente hay una polarización porque me tocó escuchar me tocó escuchar a una periodista ecuatoriana que dice que muchos analistas le están dando la razón al gobierno mexicano porque muchas familias ecuatorianas sobre todo de migrantes quieren al gobierno mexicano entonces hay una polarización ahí pero de entrada lo que sí tensa mucho las cosas es por ejemplo la declaración de la esposa del candidato Villavicencio al que mataron el año pasado antes de la jornada electoral la esposa da fuertes declaraciones incluso acusa al gobierno mexicano de complicidades ahí de hecho aparte del contexto político que resaltaba en el anterior bloque hay que también entender que ecuador en los últimos años se ha vuelto un país muy violento con altas tasas de homicidios por la intervención de cárteles y está ligado a la intervención de los cárteles mexicanos es decir es como si nuestros destinos se encontraran vimos candidatos después de la asesinata de Villavicencio candidatos con chalico antivales y con casco haciendo campaña y es parte de la crisis de seguridad también que enfrenta ese gobierno de Novoa que además se quiere reelegir que necesita golpes mediáticos positivos para legitimarse que nada más va a estar dos años entonces se entiende pues esta irrupción bárbara de una embajada tenemos que ir a una pausa regresamos a pesar de que una constante de la ciudadanía es la queja por la calidad del transporte público en la ciudad el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez presumió con sus propios datos que usuarios califican este servicio en 8.1 a través de un video el mandatario estatal aseguró que de acuerdo a la encuesta de satisfacción a usuarios del Imeplan de 2018 a la fecha ha incrementado la calificación que se le ha dado al transporte público pues en la pasada administración según ellos contaba con un puntaje reprobatorio de 5.6 gracias gracias por continuar con nosotros aquí con todo respeto y bueno a fines de la semana pasada se volvió a dar a conocer esta auto evaluación oficial que le dio una calificación aprobatoria algunos dicen que histórica de 8.1 al transporte público desde luego eso generó inmediatamente una enorme polémica por ejemplo en el espacio radiofónico que yo conduzco pues no hubo una sola llamada que dijera que estaba de acuerdo con esa calificación ni siquiera los usuarios de las líneas de transporte masivo el tren ligero el peribus el macrobús que tienen pues llegadas un poco más controladas ni qué decir de los usuarios de las rutas tradicionales donde pues tampoco creyeron los datos de los minutos de espera que se habían reducido pues siguen diciendo que son muchísimas muchísimo más tiempo de espera y que siguen subiéndose a camiones llenísimos que conducen con la puerta abierta se salen de los derroteros por donde tienen que ir los camiones en fin una calificación que no se corresponde con la que tienen los usuarios Jonathan si Jaime fíjate que bueno tú lo escribiste y también yo escribí sobre el tema y que tiene que ver con una metodología que cambió el actual gobierno para medir la satisfacción de los usuarios en el transporte lo que ellos hacen con esta nueva metodología es que hacen más encuestas digamos de un universo de dos mil quinientas encuestas más o menos aplican más encuestas en aquellos servicios que históricamente están mejor evaluados es decir como la línea 3 como el servicio del Peribus que bueno en comparación con la 380 pues es abismalmente mejor y aplican menos encuestas en las rutas convencionales que además son las que más pasajeros mueven yo decía o ponía esta comparación más de un millón más de un millón un millón seiscientos entonces yo decía es como si tú quieres saber la calidad de los servicios de la metrópoli y en vez de encuestar representativamente a varias colonias aplicas siete de cada diez encuestas en las colonias de más poder de más alto poder adquisitivo y menos encuestas en aquellas más marginales naturalmente ¿no? hay un resultado en donde los servicios son mejores entonces creo que eso es algo que pues si es sorprendente y debe ser me parece pues discutido criticado contrastado y sobre todo respondido por el gobierno del estado más Sonia cuando hoy en NTR ustedes informan el costo de esa encuesta más de cuatrocientos mil pesos así es creo que el tema de para qué mide el gobierno del estado ha sido muy significativo si no nada más en esto lo vemos en el tema de la deuda y en otras auto evaluaciones que se hace creo que lo que hacen es para moverlo en términos de publicidad cuando las mediciones tienen que servirte para cubrir los indicadores marcados en un plan de desarrollo y que esto te permita determinar en qué vas bien y en qué tienes que hacer correcciones o dónde es que tienes que reforzar me parece que el tema del transporte público que es cierto quizá Enrique Alfaro logró lo que no habían conseguido otros gobiernos que es el reordenamiento de rutas puede considerarse un punto positivo el problema yo creo aquí es que en este reordenamiento de rutas tuvo que ceder demasiado ante los transportistas primero con el tema de los subsidios con la compra de camiones pero luego en el control del servicio el estado perdió completamente el control del servicio a cambio de tener me parece que con fines electoreros la tarifa y otras cosas y entonces quien decide los horarios es decir le marcaron la ruta que deben seguir pero quien decide los horarios y la cantidad de camiones para que sea negocio es el transportista y esto ha derivado en que tenemos un servicio que para la mayor parte de la gente es peor ¿y por qué? pues porque quien utiliza el servicio de transporte masivo a ver yo lo uso pero yo y estoy muy contenta con el transporte pero yo no me subo a un camión yo lo uso cuando me es práctico a una hora en la que sé que no va lleno a una hora en que sé que es más rápido moverme cuando lo puedo programar es una maravilla y cuando sé que lo puedo programar pero si yo tuviera que depender del transporte público no llegaba a mi trabajo nunca con los horarios que tengo entonces me parece que lo que sigue faltando y lo vemos a ver no hay que ser demasiado conocedor del tema lo vemos en cómo siguen transitando los camiones por la ciudad lo vemos en estas terribles escenas de todos los días sobre el paseo alcalde en la zona entre la paz y la estrella de la muerte la cantidad de tiempo que la gente espera y las largas filas y cuando no hay los domingos que no hay camiones porque los transportistas deciden suspender el servicio la verdad es que me parece que es uno de los temas en los que más va a quedar sin duda yo planteaba la necesidad de buscar aparte de estas encuestas y de revisar su metodología la definición del muestreo la necesidad de encontrar un modelo de auditoría social del transporte en el que podría participar el observatorio del transporte para definir entre todos las muestras a quien se le pregunta a que hora porque pues son muchísimos los indicadores que hacen poco creíble esta calificación y nos hacen ver claramente que no ha habido una mejora en el transporte que logre bajar otros indicadores la compra de vehículos privados el número de usuarios en el transporte el crecimiento exorbitado de la compra de motocicletas en fin el caos vehicular la contaminación todo eso son factores que tienen que ver con eso habla de que no ha habido esto que han perseguido no solamente este gobierno el anterior y el anterior que siempre los avances son muy pocos para lograr este modelo integral de movilidad donde se articula el transporte masivo las rutas tradicionales el transporte privado el transporte no motorizado en fin y que creo que un poco el discurso del gobierno del estado es logramos que el transporte público ya no fuera un negocio pero creo que es justamente lo que sigue siendo porque como dice Sonia los transportistas por ejemplo en el Peribus o en otras rutas lo que hacen es que reducen cuando no hay mucha demanda la cantidad de camiones y también esa modulación lo que les permite es que en momentos y en horas pico puedan concentrar llevar más gente y entonces hay más ingresos y a mi me parece que si tu vas por ejemplo a la estación de Fray Angélico del Macrobús un lunes a las 7 de la mañana y aplicas esta encuesta no tienen 4.6 como en el anterior gobierno tienen 0 o sea horas esperan yo lo he visto tienen horas esperando las rutas o vete a la paz y la casa de independencia en una del tren ligero que de hecho bajó la calificación del tren ligero de la línea 1 la que sube es la del Peribus y yo he escuchado también comentarios de quien usa el Peribus de que van siempre en hora pico insuficiente hay horas en que tienes que esperar 3, 4 o más porque no cabes es lo que pasa en el de la calzada en el de la calzada pasa más frecuentemente quizá en Peribus es en horas pico pero en la calzada hay muchas horas en las que no te puedes subir sí porque no es negocio para los transportistas lo que comentaba es decir no hay mayor frecuencia de paso porque pues como no hay muchos usuarios pero cuando hay muchos usuarios no tienen la capacidad de atender esa demanda entonces a ver y si es cierto si mejoró en algunos aspectos el transporte sin duda la puesta en marcha de la línea 3 la puesta en marcha del Peribus una mejora tiene que representar pero si no le medimos bien no vamos a poder mejorar en la calidad del servicio que en general por lo que se escucha de los usuarios pues no es tal en fin vamos a seguir hablando de eso se tiene que ver lo de la tarifa se tiene que ver a quién se canalizan los subsidios si a los concesionarios o a los usuarios en fin todo un tema para las candidatas y el candidato que andan en campaña pero bueno vámonos ahora a la gustada sección de póngale el nombre que tiene que ver con este fenómeno que desde luego también va a ser la noticia no solamente de la semana sino de las próximas cuantas décadas dos porque el otro es hasta el 24 hasta el 22 o algo así no es el 52 así es lo que tiene que ver con el eclipse veamos los curadores más experimentados de con todo respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual usted póngale el nombre ahí tienen al presidente que aprovechó todo su power comentábamos para irse a uno de los puntos del planeta donde se vio mejor el eclipse total de sol de este lunes ahí en Mazatlán ¿qué se te ocurre Jonathan? no pues algo así como el rey sol está bueno está bueno eclipse de ideas eclipse 4T pondría yo la 4T bueno pues ahí está se llevó la mañanera allá a Mazatlán para echárselo todo ustedes ¿cómo les fue? los lentecitos ¿sí? los conseguiste yo lo vi en un telescopio ah en un telescopio ¿qué tal? maravilloso maravilloso sí claro pese a que no se oscureció todo Guadalajara bien tú Jonathan yo lo vi en una caja estas hice la cajita de zapatos pero pues es una experiencia maravillosa yo me acuerdo en el 91 tenía creo que 9 años bueno a mí en el 91 me tocó reportearlo en el zoológico y me acuerdo que en el 91 sí se oscureció la ciudad sí completamente bueno con ese recuerdo nos vamos a la pausa quédese con nosotros volvemos el próximo sábado se llevará a cabo el segundo debate por Jalisco en esta ocasión se abordarán los temas de medio ambiente salud seguridad pública y desarrollo urbano una vez que concluya el ejercicio faltarán 50 días para la jornada electoral y habrán pasado tres semanas desde el primer debate estos ejercicios sí están cambiando el rumbo de la elección así es así es así es viene el segundo debate de candidatos de al gobierno del estado en Jalisco Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano y las candidatas de las dos alianzas el caso de Laura Aro candidata de PAMPRI PRD y el caso también de Claudia Delgadillo que es aspirante por la alianza que formaron los partidos Morena Partido Verde Partido del Trabajo Hagamos y Futuro lo platicamos un poquito antes de entrar a este segmento Jaime que pues el primer debate que hubo entre estos candidatos quizá en contenido dejó mucho más que el debate presidencial yo coincido en que fue un debate mucho más fluido con menos cortado que el debate presidencial del domingo donde hubo oportunidad para que más o menos plantearan lo elemental de sus propuestas a mucho más profundidad o a mucho más nivel de profundidad que lo que ahí nos dieron una embarradita los candidatos presidenciales y donde creo también que hubo más oportunidad de hacer señalamientos a los candidatos de lo que cuestionan de su pasado que yo creo que esa es una parte importante para lo para que sirven para lo que sirven los debates para que los ciudadanos vean tengan elementos de decisión para la jornada electoral entonces después de toda esta crítica que se ha hecho al debate presidencial ojalá las autoridades electorales los partidos políticos y los propios equipos de las dos candidatas y del candidato pues hagan una última revisión para que el debate del próximo sábado va a ser por la noche ¿no? sí pues logre evolucionar y mejore respecto al primero que no fue malo claro Jonathan y quizá en este debate que en el primer debate que vimos el espacio de interacción entre los candidatos enriqueció mucho o por lo menos permitió verlos más claramente sobre las condiciones que tienen justamente para exponer y para defenderse o atacar ¿no? sí claro y creo que fue en la parte en la recta final cuando incluso sacan un poco los antecedentes de Claudia que se acusan de estar vinculados a esta financiera que defraudó a miles de personas cientos de personas a JP asesores jurídicos profesionales y creo que en efecto el debate va a ser en esta ocasión una oportunidad esperemos para también los moderadores creo que en el debate local quedaron a deber la última vez que no fueron tan proactivos ni insistieron un poco más en las respuestas de los candidatos creo que con una moderación un poco más activa podríamos tener mejores perspectivas de lo que plantean cada uno de los de los aspirantes y creo que de este primer debate a este momento en mi opinión digamos a lo que ustedes vean otra cosa creo que no se han movido mucho las las tendencias y las y las preferencias es decir llegan más o menos en igualdad de condiciones hay un favorito que es Lemos hay una Claudia Delgadillo que pues intenta con el mismo discurso digamos colgarse de todo lo que representa la cuarta transformación y el presidente pero en ese bajo esa perspectiva creo que pues tenemos igualdad de condiciones a lo que ocurrió en el primero ya hay unos espectaculares en la ciudad que también andan colgándole a Chayma otros candidatos oye Jaime no sé que te parezca pero a mí me parece que han dejado muy poco las campañas a la gubernatura hay una forma diferente de cubrir las campañas que no la estamos viendo reflejada en los medios de comunicación y además me parece que los partidos con el tema de la equidad en los espacios se dieron un balazo en el pie porque entonces ahora los medios están con espacios muy restringidos de si no son todos mejor ninguno y en muchos estamos viendo que ninguno si es un poco como están diseñando las campañas los estrategas de los candidatos que ahora también digo yo recuerdo que antes los equipos querían llenarte de información para ganar los mayores espacios posibles ese factor junto a la precarización de las redacciones de los medios antes había más reporteros si nos tocó cubrir de reportero por candidato le podías asignar un candidato a cada candidato a la gubernatura y a cada candidato por lo menos de Guadalajara y Zapopan bueno ustedes en Mural asignaban reporteros de todo el día bueno en los inicios de Mural la verdad que era una redacción amplia había una cobertura y un registro de cada una de las promesas contábamos las sillas contábamos el gasto era pues la verdad unas coberturas ideales que la verdad extrañamos muchísimo pero que hoy técnica y humanamente ya no las puedes hacer entonces desde luego eso ha cambiado la cobertura digo los contenidos electorales tienen que estar muy bien trabajados para que sean del interés del lector del radioescucha del televidente porque si no es contraproducente le cambia si de hecho creo que es muy interesante esta observación que hacen las coberturas y creo que también ejemplifica como medios menos saludables financieramente menos robustos con menos capacidades disminuyen la calidad democrática del debate en detrimento de la democracia porque lo que tenemos ahorita pues son campañas anodinas que nadie ha más o menos jerarquizado ponderado en algún medio es decir las coberturas que se hacían en su momento más o menos te daba una perspectiva a este trae esta propuesta y el medio lo destacaba y lo que ocurre hoy es que bueno por muy relevante que sea la propuesta del EMUS pues debes darle el mismo espacio hoy se llevó las de ocho en dos periódicos a mi me parece bueno pero eso es otra cosa a mi me parece que aquella denuncia aquella denuncia que hizo el PRD contra Notisistema que terminó en la sanción económica cambió el tema de la equidad ahora los medios hacen esto o sea pues poquito para cada uno y terminas por no destacar nada y el problema como dices es que ahora pues toda ante las redacciones reducidas pues todo está filtrado por el comunicado oficial y la versión de los propios candidatos que en realidad el tratamiento o la profundidad que tú le puedes dar pues es mínimo entonces me parece que allí eso a lo mejor explicaría en parte esta sensación como de medio hartazgo o insignificancia de ah estamos en una campaña pero tenemos que cambiar de tema ya hablamos mucho de campaña adelante vamos a cosas oye cosas mucho más divertidas exactamente porque no solamente el PG Andrés Manuel López Obrador el presidente vio el eclipse también en Guadalajara se pausaron las actividades para ver el eclipse el eclipse total de sol que se registró el lunes 8 de abril en gran parte del territorio nacional pausó actividades en Guadalajara las escuelas registraron poca afluencia miles de personas acudieron tanto al Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG como al Zoológico y al Planetario Lunaria y en las calles millones de habitantes cedieron su tiempo para observar el fenómeno astrológico con lentes especiales bueno ya lo decías Jaime la verdad es que un espectáculo increíble el que ofreció la naturaleza aunque no fue como en el 91 hace más de 30 años ya nos tocaron dos eclipses totales de sol y nos va a tocar el otro ojalá hay que cuidarnos para que así sea aunque no hubo la oscuridad total que se logró en Mazatlán donde en Mazatlán se vio el alumbrado público durante cuatro minutos aquí también pero es por las fallas que hay bueno esa es otra cosa pero sí la verdad es un fenómeno que desde luego es un privilegio a quien nos toca vivirlo contemplarlo y yo lo que pido es que todas estas baratas de lentes que hubo en la Plaza de la Liberación que empezaron vendiéndolos a 100 pesos y terminaron vendiéndolos a 10 pues hayan estado bien supervisados y que no hayan sido lentes patito que luego vayan a afectarle la visión a la gente que se atrevió a verlos que después del eclipse creo que hubo una nota ahí que reportó que las búsquedas en Google de a qué se debe el dolor de ojos se dispararon de que la gente empezó como que a buscar de hecho a ver hay una expresión que usamos mucho si se me alinean los astros esto es una alineación de astros que significa que tiene mucho significado sin duda fíjate que yo lo que leía me leía un folletito de México desconocido del 91 que tenía la UNAM en su instituto de observación astronómica y lo que decía que me pareció impresionante es que para que tú vuelvas a ver la total oscuridad en un punto el ciclo más o menos es de 200 años es decir podemos tener distintos eclipses en distintos grados pero para que por ejemplo el Mazatlán vuelva a ocurrir o ocurrió como ocurrió en Ciudad de México en el 91 es decir son ciclos muy amplios entonces si es como una experiencia impresionante el eclipse claro y la ciudad lo vivió así porque lo vimos en las calles lo vimos en estos espacios en donde se ofreció verlo de manera con revisión y asesoría de verlo seguro como en el Instituto de Astronomía y Meteorología el Planetario la gente que fue al zoológico hicieron ahí como a ti te tocó como decías que te tocó cubrirlo pues la gente que tenía como inquietud ver el comportamiento de los animales hoy extrañé las crónicas por ejemplo la crónica del zoológico no vi y caemos en lo mismo de lo que hablamos de otro en el canal 44 pero en el canal 44 tuvimos una crónica por supuesto y el reportero la voy a buscar porque en el 91 que me tocó reportearlo a mí yo recuerdo que se oscureció el zoológico y hubo reacción de las aves de los felinos de confusión sobre todo sí porque se iban a sus guaridas no sé si eso se habrá manifestado esta vez no porque no fue oscuridad total pero sí hubo veíamos ahí imágenes por ejemplo de los flamingos estos que están ahí en el ingreso al zoológico inquietos igual si el gobierno del estado hace una encuesta a ver si se oscureció al 100% van a decir que el resultado es que sí se oscureció y que los animales se fueron a dormir así es bueno pues con esto llegamos ya al final con este tema positivo para irnos más tranquilos y después de todo lo que hemos vivido esta semana y de lo que ha sido las campañas Jaime Barrera Jonathan Lomeli gracias gracias a usted por su compañía buenas noches gracias buenas noches mandales vamos a liderar mantenerse el último dos a uno es uno es uno vamos a liderar promesas sí 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 no ¡Gracias!